Estoy casi emocionado de lo que estamos por empezar a hacer hoy acá. Y yo ya miro dentro de seis meses, un año, dos años, cinco años, cómo vamos a poder llegar mucho mejor, mucho mejor. Y se nos ocurrió que en cada paraje tiene que haber un delegado del gobierno provincial y que traiga al paraje todas las políticas provinciales que favorezcan a la gente que lo necesita. Por decirle lo social, la inclusión, por decirle las becas a los chicos, por mejorar la escuela, todo lo que necesita. Y a su vez, el delegado va a traer la voz del paraje que en el caso de la majada, cuando yo voy llegando, veo que no nos hemos olvidado. Por eso, como obra del intendente de Leandro Alem. Entonces ahora pensaba, y ayer lo resolvimos, lo llamé al ministro Moni Ruiz, que está acá, y con el flaco armamos esto. A partir de ahora, todos los parajes van a tener un delegado del gobierno, donde cada uno se va a poder acercar, porque va a ser uno de los nuestros, porque está acá. Se va a poder acercar y decirle, tengo tal problema, tengo tal otro, y va a tener voz para llegar y solucionar los problemas. Ya lo mismo le voy a pedir al delegado, haga un merendero. Tenemos que hacer el merendero y tiene que involucrarse el delegado, porque en el merendero vamos a acercar a los chicos con la merienda, pero vamos a visitar a los papás para ver qué problemas tienen y solucionarlos, solucionarlos. Cuando digo solucionar los problemas, es todos los problemas. Todos los problemas.